¡Empecemos! Crepúsculo tendrá su reboot. La saga de Crepúsculo o Twilight, al igual que la de Harry Potter, tendrá una nueva adaptación televisiva. Las cinco películas que protagonizan Christian Sticker y Robert Pattinson se basan en novelas juveniles y de fantasía con bastante éxito, propiedad de Stephenie Meyer, siendo ahora que el años gay television traerá de vuelta la romántica historia de Bella y Edward en el futuro, puesto que aún se encuentra bastante temprano su propio desarrollo. La información exclusiva viene de parte de The Hollywood Reporter y aún no ha sido anunciado oficialmente por la compañía cinematográfica, que tiene sus derechos de reproducción en múltiples formatos. Por ahora el reboot no tiene una plataforma o cadena de televisión elegida para albergar su propio programa, ni tampoco se sabe quiénes serán los guionistas que escribirán la nueva parte. Fuentes cercanas aseguran que Meyer está involucrada en el proyecto, aunque esto tampoco ha sido afirmado por la propia escritora hasta estos instantes. Sin embargo, su decisión de unirse en la producción no sorprendería a nadie del público, desde que ella influyó creativamente y tuvo algunos cameos en la versión de live action de sus libros hace ya bastantes años atrás. Sin embargo, ¿quiénes tienen los derechos? Pues bien, Wayne Guthrie, de Temple Hill, y Eddie Fay, ex copresidente del año's Game Motion Picture Group, adquirieron los derechos de la saga literaria Crepúsculo o Twilight, e hicieron posible la realización de un grupo de películas que se convirtieron en un fenómeno global y recaudarán en todo el mundo más de 3.4 mil millones en taquilla. Ambas empresas nuevamente se encargarán de impulsar esta serie de televisión, que cabe destacar, no es una continuación ni un spin-off de las películas, sino un reboot. Básicamente, empezar a contar la historia desde cero. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Debería ser reboot de Crepúsculo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto y has visto Top 6. Hasta luego.